La voz de San José, tierra, techo y trabajo. El fuego en ti que puedes compartir, no debes esperar para servir. Fuego soy, no hay fuego sin amor, yo quiero ser Señor, tu seguidor. Que el fuego santo que hoy recibimos sea eterno en nuestro corazón. Para abrazarnos entre hermanos, llevando alegría con tu bendición. San Juan quiero dejar lo malo hacia atrás, hoy necesito cambiar. El fuego en mí que puedes compartir, no debes esperar para servir. Fuego soy, no hay fuego sin amor, yo quiero ser Señor, tu seguidor. En el río Jordán tú bautizaste y el Espíritu descendió. Es esa llama que tú encendiste, San Juan Bautista en mi corazón. Junto a San José, el amor de verdad, se vive en comunidad. El fuego en mí que puedes compartir, no debes esperar para servir. Fuego soy, no hay fuego sin amor, yo quiero ser Señor, tu seguidor. La voz de San José, tierra, techo y trabajo.